Hoy te vengo a exaltar Hoy quiero reconocer Oh aquel que vino a ser morada en mí Y tu nombre exaltar A toda la humanidad Porque eres eterno Dios Digno de adoración A ti sea la gloria La honra y la adoración Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Cuán alto y sublime son tus obras Mi alma se deleita en ti Señor Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Hoy te vengo a exaltar Hoy quiero reconocer Oh aquel que vino a ser morada en mí En tu nombre exaltar A toda la humanidad Porque eres eterno Dios Digno de adoración A ti sea la gloria La honra y la adoración Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Cuán alto y sublime son tus obras Mi alma se deleita en ti Señor Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú A ti sea la gloria La honra y la adoración Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Cuán alto y sublime son tus obras Mi alma se deleita en ti Señor Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú! Oh, a ti sea la gloria La honra y la adoración Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Cuántas no y sublimes son tus obras Mi alma se deleita en ti Señor Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Te adoramos Eres eterno Dios Cuán alto y sublime Dios Eterno Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú